hola chicos yo soy rey febit hoy les trago un nuevo video chicos hoy vamos a ver que nos toca con los bunchers de diamante que espero y nos toque algo bueno espero y sigan apoyando el canal chicos suscribanse compartan con sus amigos y estará haciendo el sorteo yo pienso que lo va a hacer un poquito antes de los 100 suscriptores ya que vemos que no va subiendo mucho pero yo se los tengo prometido eso y si les voy a hacer les voy a hacer el sorteo muy pronto yo les estaré avisando yo creo que en el próximo video creo va a ser mañana entonces yo les voy a avisar chicos estén atentos y compartan con sus amigos chicos para que el canal siga creciendo y no 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 más va a ser ese sorteo vaya a tratar de hacer más sorteos depende como vayamos subiendo de suscriptores entonces ahorita venemos a gastar nuestros tres bunchers de diamante que tenemos y no creo que nos toque nada bueno pero vamos a ver a ver que nos toca ya se los tenía prometidos y a ver vamos a ver lo primero que hay pues me gustaría el dap la mochila y pues el personaje pero pues lo miro muy difícil chicos lo miro muy difícil pero pero vamos a ver a ver a ver que nos puede salir tenemos también esta mochila que no está tan mal pero ya ve ya veremos a ver que nos sale pues chicos vamos a girar el primero chicos de 100 me suerte y esperemos que nos salga algo bueno chicos vamos a darle sal al primero a ver a ver a ver que sale es épica fragmentos nada ni siquiera tengo el personaje ese pero ya nos gastamos uno vamos a darle otro vamos a ver si dándole aquí muchas veces que nos dé este o que nos dé este el que sea de los dos o el dap ya también me conformaría y vamos a darle vamos a darle a ver a ver si sale no creo pero no un sombrero un sombrero para para andrew nos queda una chicos nos queda el último búncher vamos a ver a ver que nos sale esperemos y salga algo épico no creo pero vamos a ver vamos a ver vamos a darle a la de cuenta de tres chicos una dos tres bueno una patineta no está no está tan mal está bien la patineta voy a voy a verla así está bueno no no está tan mal está está bien de algo a nada estas son las patinetas que tengo las patinetas que tengo aquí para que las mire con la de halloween la de navidad también es de navidad de un pase que me da que es de este pase esta es de halloween del pase pasado también es del pase elite pasado estas también son estas dos son del pase también del anterior hace tres temporadas esta es la que nos dieron ahorita de diamante y mochilas mochilas tengo no tengo muchas tengo poquitas tengo estas y la que más me gusta de todas es esta la que traigo ahorita equipada y esta son las que más me han gustado y esta también está muy total se mira muy muy bien pero por ahorita me voy a quedar con la del conejo les voy a dejar unas partidas de que me saqué ayer de ráfaga que estuvieron muy buenas de las cuatro que jugué una ya la vieron en el canal que fue ayer y saqué otras dos pero en las otras dos iba muy bien iba estaba jugando muy bien pero siempre cuando ya quedaba quedábamos tres me terminaban por por matar entonces les voy a subir una de esas porque una si quedó muy muy buena y quiero enseñárselas y para que la para que la vean y espero y les guste chicos y nos vemos en en la partida chicos bye bye y 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